Pero nomás lo voy a voltear para que ustedes vean ahí. Me mandaron algo ahí y no nunca contesté. Pero era un hombre. Y yo no sé cómo dio con mi número. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro... Hablando en serio. Luis se durmió. Es que hoy tenemos invitado y como que no sabe qué show y no apagó el teléfono porque está pitando. Pero bueno, chicos. El día de hoy, de nuevo, tengo aquí a... Tania Hernández. María Hernández. Luis Arellano. Luis Arellano. Y yo, Jackie Hernández. Y pues el día de hoy, como pueden ver, tenemos un invitado, un hombre que pues creo que sería padre tener una opinión, no nomás de mujer, pero de pronto su nombre. Vamos a ver qué opina él al respecto del tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que si quieren escuchar ese tema acerca de si tu pareja debe o no tener el código de tu teléfono, ya saben, pónganse cómodos, váyanse por un drink. ¿Nosotros tenemos mimosas? No. No. ¿Mimosas? No. Directo esto. Es como show. Déjale ser mimosas. Así que salud y que comience este a hablarlo. En serio. Ok, chicos y chicas, y antes de comenzar con este video quiero pedirles que por favor se suscriban al canal y también que le den like a este video y aquí va un reto porque hemos estado viendo sus comentarios y muchos quieren dos hablando en serio por semana. Así que, oh my God. Nos quieren poner a trabajar más. Nos quieren poner a trabajar más. Pero si este video llega, ¿a qué será bueno? ¿A cuántos likes? Yo diría unos 20, 25 o quieren ponerle más. Más. Más, más, que sean más. Ok, yo digo que 30. 30. 30, está bien. Ok, 30. Si este video llega a 30 mil likes, chicos, así que si quieren dos hablando en serio, en este momento no les cuesta ni un segundito, denle like a este videito y la próxima semana tendrán dos hablando en serio. Así que, vamos, deditos arriba y pues ahora sí, comencemos con el tema del día de hoy. ¿Debe o no tu pareja tener el código de tu celular? ¿Quién quiere comenzar? Empezamos con el invitado del día de hoy. Vamos. No sabía, nomás tú vas contra mí, ¿no? O sea... Con Luis, vamos a comenzar con los invitados. Ah, pues la verdad yo creo que la pareja no debería de tener el código, ¿no? Sería bueno por ciertas ocasiones, pero creo que es algo que ha llegado a ser bastante personal y privado y pues llega algo como más al tema de tener confianza en la persona, ¿no? Más que nada. Pues también depende de la relación, ¿no? O sea, una persona puede decir que sí, sí debes tener el código y todo eso, dependiendo para qué y qué motivos quiere tener el código esa persona. ¿Te han pedido el código? No, a mí no me lo han pedido. Pues... ¿Para qué? Por eso estoy sol cero. ¡Ay! ¡Chicas! Denle like al video si quieren salir con Luis. Al menos que me quieran pedir el código, entonces no somos para uno y para otro. No son compatibles. ¿Cómo me digan? No, pues yo. Este... A ver, Tania, ¿tú qué opinas? Yo creo que si no tienes nada que esconder, no importa si se lo sabe o no. No tiene que... O sea, que tú te sepas el código de tu pareja no significa que vas a estar ahí metida en su teléfono. Te lo puedes saber, pero no necesitas meterte si confías en esa persona. Si confías en esa persona. Y si confía en ti también. ¿Qué tiene de malo que lo sepas? Ahora, que si no confía en ti y se lo sabe, va a estar ahí metido en el teléfono cada cinco... Segundo. Ah, cinco segundos. Segundo. O sea, ¿ahora quién te dio like en una foto? ¿Y ahora quién? ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? Pues no, así no. Yo opino que no es como que... No tiene nada de malo que sepa el código, más no siento que es de a huevo que tenga que saber tu código. Yo digo que como seres humanos, todos tenemos el derecho de tener privacidad. Y en mi caso, por ejemplo, yo... O sea, no todo el tiempo, pero sí hay ocasiones en las que tengo pláticas más... íntimas, ya sea con mis hermanas o con mis amigas o con mi mamá, de cosas que van pasando en mi vida o en la vida de ellas, problemas míos de ellas, de las amigas, y no siento que esa privacidad, esa intimidad, se le va a derromper nada más porque la pareja quiera saber. Ahora, que sepa el código no quiere decir que le da derecho a andar indagando o que en mi Instagram o en mi Snapchat, porque son... Es un espacio personal. Es mi espacio personal. Teniendo hijos es otra historia y eso es otra cosa que... Ahí sí yo... Ahí sí... Y también tú. Pues también tengo hija, ya que... Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Sentí que María estaba ya en este... Ahí sí vale el código. No, yo no tengo la contraseña de mi pareja, ni él tiene la mía. Eso creo yo, que no la tiene la mía. Pero nunca me la ha pedido. Nunca se la he pedido. Y creo que existe la confianza todavía, que no... O sea, no me... No me nace ese... Como indagarle, indagarle, no, porque como que no soy yo. ¿Entiendes? Entonces... El que busca encuentra. El que busca encuentra. Bueno, así... Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Pero a mí si me busca algo, BJ, no va a encontrar nada. Va a perder su tiempo. Nada que pueda arruinar la relación. Porque sí tengo pláticas íntimas con mi amiga. Claro. Privadas, no íntimas, privadas. Que me cuentan cosas de sus novios, que están pasando por algo. Y eso creo que me lo está confiando a mí y no a él. Exacto. A mí no me gusta cuando alguien dice, ¿y qué te puso? ¿Qué te importa? Pues, ¿cómo? Ah, sí, ¿verdad? Pues, ¿qué te dijo? ¿Qué te importa? Sí, pues, eso ya sé. ¿Es tu amigo o mi amiga? O sea, no sé si no que... No van a pensar que es Rubén. Rubén no... En este caso, él nunca me ha pedido a mí mi contraseña. Ni yo se la he pedido a él. La de él me la sé porque es una contraseña que normalmente... Porque me la vi así un día. Porque un día la vi. Me estaba espiando. Ya se la pidió. Me la sé. Me la sé y él me puede llegar a pedir el teléfono y se lo puedo dar. No hay como que nada que esconder. Más sí tengo código. Otra cosa también tengo código. También por el hecho de que tengo hijas y a veces me piden el teléfono. Y es normal, no digo que todas las parejas lo hagan, pero me imagino que la mayoría de pronto hay pláticas y uno se manda fotos y cosas y no necesariamente me gustaría que mi hija agarra el teléfono y por accidente o algo hubiera cosas que no necesariamente debe de ver, ¿no? Pero eso ya va más allá de por qué el código en el teléfono. Pues también por si se te llega a perder. Claro. Eso, todo eso. Pero la pareja que sepa, a mí no me importa, la verdad. Antes de continuar con la plática esta del telefonillo y el código, tenemos opinión de alguien más. Ah, sí. Otra chica. O sea que van a ser cuatro chicas, pues no contra uno, porque está opinando, está opinando similar. Está opinando. Se está portando bien. Se está portando bien. Vamos a tener la opinión aquí de Yarisa. Ella también tiene un canal aquí en YouTube. Me imagino que muchos la conocen, pero si no la conocen, aquí va la opinión de ella acerca de este tema. Hola chicas, qué bueno que me invitaron. O sea, yo me siento a la cara porque yo soy la fan número uno de Hablando En Serio y el tema de hoy me encantó. ¿Por qué? Porque yo comparto la opinión de algunas personas cercanas a mí con respecto a que entre parejas se compartan las contraseñas de sus cosas, especialmente de su teléfono móvil. En mi opinión personal, no sé qué estarán opinando ustedes por ahí porque no hemos compartido la opinión. Pienso que no. O sea, en mi caso, el esposillo no tiene la contraseña de mi celular y yo no tengo la contraseña de su celular. No considero que sea algo, ¿cómo les digo? Algo básico para que la relación funcione al contrario. Pienso que es una demostración de desconfianza total. No entiendo por qué una persona quisiera. O sea, es mi punto de vista. Supongo que ustedes tendrán otro punto de vista, pero no entiendo por qué quisiera yo andar revisando o osmeando entre las cosas que hay en el celular del esposillo. Yo considero que es tóxico, pero también tengo, hay una vertiente. La vertiente es que hay parejas que tienen negocios en común. Uno nunca sabe porque cada pareja es un universo. Y puede ser, por ejemplo, que como tienen ese negocio en común, atiendan muchas cosas de WhatsApp y tengan eso abierto, incluso tengan sin contraseña. Eso me parece perfecto. Si así funciona esa relación, genial, genialísimo para mí. Pero en una relación normal, vamos a basarnos en una relación normal, en una relación romántica, no de negocios ni nada de eso. Yo no creo que sea muy bueno. ¿Por qué? Porque daña la relación. Y la daña en el sentido de la confianza. Cuando la confianza se pierde, es lo más difícil de recuperar. Pero bueno, sí, no me voy a coger el video entero para mí. Esa es básicamente mi opinión. Creo que no es necesario para que la relación fluya exitosamente, que se tengan las contraseñas de las cosas privadas, porque cada quien debe tener su espacio. Y yo debo respetar el espacio y la intimidad de mi esposo. Si yo desconfío tanto de él como para sentir la necesidad constantemente de revisar sus cosas, hay un fallo de por sí en la relación. Y en realidad a mí no me gustaría que me estén revisando mis cosas. Bueno, yo me voy. Y bueno, pues ya escuchamos la opinión de Yarisa. Creo que yo estoy de acuerdo con ella. ¿Ustedes qué opinan? La misma, sí. Sí, está opinando igual que nosotras. Creo que al momento de que tu pareja quiere la contraseña para estar indagando a cada rato, entonces ya no hay confianza. Ya esa relación es tóxica. Y es obsesivo. Alguien no puede estarte pidiendo... O sea, que tenga, como ella dice, que tenga la contraseña para otras cosas, como tal vez acceder a una cuenta de Banco Mutua o a una aplicación o algo así. O sea, no hay problema. Pero si quiere la contraseña para estar viendo quién te habla, quién te escribe, a quién le mandas correo, eso ya está mal. Ya está invadiendo tu espacio personal. E invade la privacidad ya, como dice Yarisa, ¿no? Es que son muchas situaciones diferentes. O sea, también puedes pedir la contraseña para... ¿Sabes qué? Quiero poner la música. Estamos en una fiesta. Préstame la contraseña y te metes al teléfono, ¿no? Pero también lo importante saber es que si la pareja tiene la contraseña, puede causar diferentes problemas que ni al caso, ¿no? Porque tú no tienes el control de qué te envía la gente tampoco. Ah, ¿qué te han enviado? Diferentes mensajes aquí o por allá. O sea que, por ejemplo, si tú tuvieras novia ahorita y te pide la contraseña, ¿qué sería tu respuesta? Así, ahorita. Sí, se la paso. Se la paso. Se la paso. Pero de que ella después me haga preguntas que a lo mejor es más, ni le corresponden, ¿no? Porque pues, ¿uno cómo va a controlar lo que le mandan? Por ejemplo, más en las redes sociales, ¿no? De que veas algo y, o sea, no puedes controlar, a menos que estés bloqueando a todo el mundo. Ejemplo, ¿cómo qué? Como, por ejemplo, hola, estás muy guapo o cosas así, ¿no? Y que sea la persona celosa para empezar, pues es diferente, ¿no? Pero ahí es donde va más allá hacia el tema de tener confianza y creer en la persona, ¿no? Y también para qué estás pidiendo la contraseña. Ajá. ¿Para qué estás pidiendo la contraseña? Vamos a ver qué dice la comunidad de Facebook. Hicimos una pregunta, obviamente la misma pregunta, acerca de que si debe o no tener la pareja la contraseña. Y por acá, Lisbeth Villa Martínez dice, Sí, no le veo ningún problema. La gente pide y se excusa bajo el tema de la privacidad, pero en una pareja la privacidad es entre los dos. Además, el hecho de que en algún momento mi pareja se moleste o no le guste que vea su celular, me da a pensar que algo oculta. O sea, que ella cree que la privacidad es entre los dos. Pero entonces, ese comentario, yo diría de que al estar en una pareja, ¿quiere decir que una persona ya no tiene vida individual? Eso es lo que yo iba a decir. O sea, como que eres propiedad de alguien. Ajá, exactamente. Bueno, la opinión de ella es esa, pero dice que sí se molestaría si ella le pidiera, por ejemplo, la contraseña a su pareja. Y él se niegue. Y él se niegue porque siente que algo le ocultaría, ¿no? Por acá, Luz María dice, no. No, si hay confianza, no se tiene que revisar o escudriñar en el espacio de la pareja. Ya que aún siendo pareja, se debe respetar la intimidad de cada quien. Eso es algo... Con lo que yo creo que opino, ¿no? Por acá, Alba dice, mi teléfono tiene password, pero es por ciertas apps que piden password. Como por ejemplo, el app de mi banco. Pero si no fuera por eso, yo no le veo ningún problema que él sepa la password. La comunicación es importante, pero la confianza es lo segundo después del amor. Porque puede haber amor, pero si no hay confianza, pienso que no tendría sentido estar con una persona que no le tenga confianza. Es lo que digo yo también. Pero también es importante que sepan la contraseña para una emergencia. Una emergencia de... ¿De vida o muerte? De qué tal si te mueres. Se mueren y ya nunca sepa tu contraseña. Y hay fotos ahí de ustedes que él no tiene. Hay fotos de sus hijos que tienen juntos. Y pues hay más información que él necesitaría sacar de ese teléfono y ya nunca la pudo sacar. Claro. Porque ya nadie imprime fotos. Todo está en el teléfono. Sí, nos hemos vuelto una sociedad muy tecnológica y a veces no es lo más conveniente. Pero entonces creo que aquí la mayoría... O sea, Yarisa, Luis, María, Tania, yo... O sea, opinamos que mientras... O sea, a huevo no es que se la... No es como ley que le tengas que dar la contraseña. Es obligatorio. Es obligatorio. Más, cuando no hay nada que esconder, no hay problema que la pareja la sepa mientras no la quieran para estar indagando... Y invadiendo tu espacio. Exacto. En conversaciones que no les... Que no les incumben. Por ejemplo, sabemos que por naturaleza, pues los hombres van a hablar de cosas entre hombres. Sí. Pues sí, claro. No lo lees, por favor. Porque te están viendo muchas personas y muchas mujeres. No, no, es obvio. O sea, los hombres hablan de cosas, pero... ¿Soltero o no soltero? De todos modos. O sea, de todos modos son hombres. Exactamente. Entonces, no necesariamente yo quiero saber qué está platicando Rubén. Con sus amigos. Con sus amigos, porque me va a dar coraje. Exactamente. No revises los mensajes entre yo y Rubén. Mira, desgraciado. Pero es... Me imagino... Llega, puede dar como coraje a pensar que están hablando de otras mujeres, esto y lo otro, pero las mujeres también lo hacemos. Las mujeres son las cochinas. Y más a detalle, más a detalle de todo. Sí, igual lo sigo. Y ese sería otro tema de hablando en serio. Y ojalá que otro hombre, o en este caso Luis, quiera ser parte otra vez. ¿De qué hagan los hombres? ¿De qué hablan los hombres? ¿Y de qué hablan las mujeres? Pues depende si el video llega a los 30 mil likes. ¡Oh! Ahí está. Denle like a este videíto, mis amores, para que, pues, quieren saber el secreto de qué es lo que hablan los hombres. Sí. Tienen que darle like. Para saber de qué es lo que hablan. Pero bueno, siguiendo con lo mismo, pues, lo mayor opinión es lo mismo acerca de eso. Y creo que cuando alguien ya quiere estar checando todo el tiempo, ya es algo mal. Entran los celos, entra la obsesión. La inseguridad. Y los problemas, la desconfianza. Y entonces es una relación que no va a funcionar. Este, el que nada debe, nada de Tania. Y no sé qué más quieran aportar. ¡Ah! Yo. A Tania le... Pero antes de que sí. Tania tiene una experiencia. Sí. Demoníaca. A ver. Esa es una experiencia religiosa. Pero esa era de la demoníaca. Esa es la experiencia demoníaca. Con la pareja anterior, que todo el tiempo me quería estar revisando el teléfono. Me metí a bañar y el teléfono le movía, lo revisaba. Casi, casi que le ponía otra contraseña. Casi, casi le ponía otra contraseña para que nada más se pudiera meterse. Y ya después lo empecé a dejar así como... A breve. A breve. Y en una cierta página, no sé. Lo dejaba en llamadas, en llamadas o X, ¿verdad? Y ya no estaba igual. Ok, hasta burro resultó. Ajá, porque no burraba, hasta burro, bruto. Entonces, bueno, empezaba a revisar y todo el tiempo ya era como que enfadoso porque pues no hallaba nunca nada y siempre lo revisaba. Cania se divertía ya dejándole el teléfono ahí en cierta página. Sí, ya mejor se lo dejaba. Ten, ¿no quieres nada? Pero ya un día me enfadó que, oye, todo el tiempo revisándome todo. Y como dicen, uno tiene prácticas con la hermana, con la mamá, la tía, la prima, con quien sea. Y es algo muy personal. No que está hablando de esa persona o que está hablando de que anda saliendo con otra persona. De una cochinada, ¿no? Sino que problemas o pláticas, lo que tú quieras, o chismes, si quieres decirle así. Y ya todo revisaba. Entonces ya me dio coraje y a mejor le cambié la contraseña y no se la... Yo he conocido gente que llega al extremo de la inseguridad. Por ejemplo, ahora son tan... Los emojis se utilizan bastante. Sí. Y los corazones se pueden mandar entre amigas, hermanas, hermanas, lo que sea. De que si entraba un emoji como de ese tipo... ¿Y quién es? ¿Y quién te lo está dando? Sí, sí. O sea, pero eso es como que ya un algo muy extremo, ¿no? Sí, ya. Eso es la inseguridad de la persona que piensa que ya te están engañando porque... Y yo opino... Porque a lo mejor lo están haciendo ellos. Hasta ver los emojis más recientes que han usado, ¿no? A ver qué emojis usa más. Yo creo que las personas que son tan inseguras de sí mismas a veces llego a pensar que es porque ellos hacen algo así. A lo mejor sí. Que están haciendo cosas detrás y creen que todo el mundo... Y quieren encontrar... Es que son personas inseguras. Ajá, inseguridad. O quieren encontrarte algo para echarte la culpa. Pero nunca me encontré nada porque no había nada. Es que también, como te hubiera comentado, si... Ponle en ese ejemplo, vamos a decir, de que alguien te hubiera mandado alguien, ¿no? Un mensaje o algo equivocado o algo así. Me manda. O un número equivocado que suele pasar también. Pero tú ni en cuenta, tú no tienes control sobre qué te va a mandar una persona tampoco. Ajá. Como por ejemplo, vamos a... ¿Qué tanto estás hablando con esa persona? Mira cómo se habla. Eso sí es verdad. ¿Te acuerdas? Mira que el otro día te dije, ¡ah! Me mandaron esto. A mí me mandó algo. Y yo no sé quién es. Pero aquí está. Nomás lo dejé ahí porque dije, a ver si algún día voy de quién es esta persona. A ver si un día me lo encuentro en la calle. Pues no sé. Voy a tapar el número porque no quiero a ellos. Bueno, aquí les voy a poner el screenshot. Pero nomás lo voy a voltear para que ustedes vean ahí. Me mandaron algo ahí y nunca contesté. Pero era un hombre. ¿Cómo? Y yo no sé cómo dio con mi número. ¿Cómo sabes qué es? Pues tiene una foto ahí de un hombre. Ah, la foto, la foto. Aquí les pongo el screenshot y eso tiene razón. Por ejemplo, eso, si tal vez lo hubiera tenido Rubén en las manos y hubiera llegado eso, pues yo no hubiera podido controlar eso. Pero ni hasta el día de hoy, ni de hace, nunca respondí. Pero si tiene confianza contigo, te va a entender. Pero pudo ser un número equivocado también. Pero si es una persona celosa, insegura y llena de cosas en la cabeza, va a decir que tú estás hablando con esa persona. Sí, no te lo va a creer. No te lo va a creer. Ahora, si yo pidiera el código y me lo negara, va a haber problemas. Sí. Va a haber problemas. Porque te va a meter la duda o algo. Si tú llegarías a pedir el código a tu pareja, a tu novia, y te dicen, no, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Y se niega, y se niega, y se pone toda rabiosa. ¿Qué pensarías? Y agarra el teléfono como que no lo quieres. Pues primero que nada, o sea, ¿para qué yo estoy pidiendo el código, no? O sea, ponle que se... Para la razón que sea. No, no, pues o sea, ni modo que le... No, no, ponle que quieras usar el navegador. Ah, no, pues obviamente, entonces sí se lo doy. O sea, es algo que... No, pero tú, no, a ella. No, por eso. Ella te diga a ti, no te lo doy. Ah, no, pues entonces sí, ok, porque haces la pregunta, ¿por qué no me lo quieres dar si... O sea, no sé ni para dónde voy. ¿Me explico? ¿Y si sigue tenedada? No, pues entonces sí hay como empiezan a entrar la duda. La duda, exacto. Porque si nomás estamos empezando a platicar, nomás estamos sentados y le digo, ah, pues dame el código, entonces me va a preguntar, ¿para qué? Exacto. Entonces, pero si estamos en esa situación y te lo niego... No es para que le digas, tú dame el código, ¿para qué? ¿Para usar el navegador? No. No. Entonces sí, o sea, te entra la duda, pues eso es diferente. Es la situación, ¿no? No, la situación en cual se la estás pidiendo a la persona y no significa de que, ah, ya entra la desconfianza o todo eso, pero te pone a pensar de que, ok, ¿por qué? Ajá, ¿por qué no me lo...? Sí, estamos los dos en el... Ponle en ese caso en el carro y no sabemos para dónde vamos, ni modo que, ah... ¿Por qué no me lo quieres prestar para esa cosa? Porque fuera muy diferente que le digas, préstame el teléfono, ¿para qué? O también, pues digo, para revisar tus mensajes. Ajá, exactamente. Pues no, obviamente. Claro, ¿por qué? Aunque no tenga nada que esconder, pero ahí estás tú en la razón de que, ok, sí. Porque ya estando en pareja o algo así, uno tiene el derecho, ¿no?, de saber y conocer a su pareja y todo eso, pero no tiene derecho a conocer a las conversaciones de los demás que a esa persona le están brindando esa confianza. Claro, es lo que yo digo, o sea, imagínate que yo te escribo a tío, a tío, a alguien diciéndole, ¿sabes qué? No sé. Tengo un problema. Tengo un problema de algo. Y ya lo lea Villa o lo lea... O sea, no. No, pues ya no es directamente conmigo. No, ya es como que una hucha del grupo ahí. Ya mejor lo incluimos a él en el grupo y ya. ¿Verdad? Pues sí. Pero bueno, creo que, este, pues la opinión en este caso es muy similar a la de todos nosotros y, bueno, tal vez algunos de ustedes opinen diferente. Nos gustaría saber qué opinan. Déjenlo en la parte de abajo, en los comentarios. Y también estén pendientes de la página de Facebook para cuando lancemos las preguntas si quieren salir de pronto aquí en el video con su comentario, pues vayan a participar cuando se lancen las preguntas. También comenten qué otro tema les gustaría ver aquí en el segmento de Hablando en Serio. Y pues, ¿qué más? Pues yo diría que le agarren el teléfono a la pareja. Ándale. Se vayan corriendo al baño. Cierren la puerta del baño. Si él va corriendo detrás de ustedes como loco, algo esconde. Pero espérate. Y si no, y si él se queda tranquilo en el sofá y dice, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y está tranquilo. Entonces, no te preocupes de nada. Sí, ahora tú eres la loca. Sí, ahora yo soy la loca. Sí, está loca. Pero si luego se meten las pláticas de los amigos, ahí sí le va a encontrar. Y el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. A mí no me encuentran. A mí tampoco. Más notos, no. Pláticas. Fotos. Y ahora si alguien hiciera, si por ejemplo alguien hiciera eso, o tu pareja, o la persona, y quieren andar buscando qué va a ser el próximo producto de Jadis, son secretos de negocios. Exactamente. No pueden saber esos secretos. No, por eso tiene, sí. Definitivamente tenemos que tener contraseñas. Por fotos, por negocios, por todo. Sí, aparte, no. Bueno, ya. Por seguridad. Si la pregunta fuera de un teléfono no tener código, con pareja o no, sí. Sí. Porque se pierde y toda la información queda aquí, cuentas de banco, correo, etc. Pero esa es otra historia. Sí. Vamos hablando de que si la pareja debe tenerla, así que si al rato llega Rubén pidiéndome el código, vamos a ver. No, tú se lo vas a pedir. Pues sí. No, pues yo me lo sé. Ella se lo sabe. Yo me lo sé. Tú se lo vas a pedir a mí. Ah, sí, cierto. Yo se lo voy a pedir. Ella no se lo sabe. Y luego que nos cuente cómo le cae conmigo. A ver si vive para contarlo. Pero bueno, chicos, este fue el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Por aquí, no sé, en alguna parte les dejamos los Instagram de estas personas que están por acá. Si les gustó la manera en la que hicimos el Hablando en Serio del día de hoy, este, con otros YouTubers también, en este caso Yarisa, déjenoslo saber. Y vayan a visitar a Yarisa, su canal. Tiene contenido muy padre. Eso es todo por el día de hoy. Les mandamos muchos besitos. Y nos vemos en otro videíto. Chao. Bye. Bye. En el próximo Hablando en Serio. No, nada. Pero luego compré unas en la tienda de, no me acuerdo qué tienda era, pero para retirar el velo, el velo, el velo, el vello de, el vello, este, de tus partes íntimas y las axilas. Y yo los cruceras. No, nada. No, nada. No, no. No, nada. No, nada. No, nada. Gracias por ver el video.